¡Hola amigos! Yo soy Ale de Mangas y Más y hoy tengo una gran sorpresa. Tenemos Soul Eater, el tomo número uno de Panini Manga. Y ya está a la venta, entonces corran por él porque está bien, bien bueno. En Soul Eater, tomo número uno, van a encontrar una historia con aventura, misterio, magia y un toquecito de humor y fanservice que está increíble. Entonces vamos a ver esta historia. Soul Eater es una historia de magia, aventura, misterio y está muy bien redactado el primer tomo, he de decirles. La verdad es que yo no sabía qué esperarme porque sé que el anime existe, sabía que existía el manga pero nunca había estado en mis manos y por fin lo estuvo, entonces les voy a contar. Muy bien, todo comienza muy extrañamente con una niña que se llama Maka, ella. No te explican nada, entonces tú entras en el mundo sin saber qué está pasando ahí pero a lo largo de la batalla, porque todo es batalla, o sea, empiezan con una batalla con una persona que es el destripador que a parecer si era un humano pero se volvió malo o algo ha aparecido entonces la niña tiene un arma que es este que es el Soul Eater este pequeño de aquí, este es un arma pero se transforma en un niño que es el Soul Eater a parecer. Entonces lo que hacen, aquí está, Soul Eater, guadaña demoníaca y Maka, técnica de guadaña, entonces son como uno mismo pero es muy extraño porque ella pelea con el Soul Eater convertido en una guadaña ¿Qué tienen que hacer? Tienen que tener 99 almas de humanos que se tiene que comer el Soul Eater y un alma de bruja o brujo que se tiene que comer para transformarse en el arma máxima guau increíble de ese mundo. ¿Por qué quieren hacer eso? No lo sabemos hasta ahora pero sigamos adelante. Presentan a Maka, presentan a su Soul Eater que la verdad está muy genial dice que siempre quiere ser cool y cuando van a la última batalla para comerse a la bruja resulta que es un gato y no es una bruja entonces tienen que volver a empezar Luego nos presentan a otro personaje porque acaba como el capítulo te ponen parte negra y empieza con Black Star que es otro de los personajes principales de esta historia que es parecido a Maka pero su Soul Eater es una bomba bomba de gas, una cosa así, es esta chica de aquí y entonces ves que él pues aparentemente es muy distraído lo que me encantó de este manga es que de verdad te ponen a los personajes al principio no entiendes qué está pasando pero al final de cada mini historia que tiene el personaje en el primer tomo te das cuenta de cómo son Black Star al principio parece distraído, desenfadado pero te das cuenta al final de la pequeña historia que es una muy buena persona es muy considerado con los demás y a pesar de que él tenga un sueño no quiere pisotear a los demás ni vaya, ni matar a alguien que no merece ser eliminado eso está muy bonito me gustó mucho este personaje de Black Star porque al principio dices ay hasta me cae gordo el niño pero después como que te llega al corazón hay otro personaje principal que parece que también va a ser importante en esta historia que es él que resulta que es nada más y nada menos que el hijo de Shinigami-sama Shinigami-sama más adelante sabremos quién es pero es un personaje muy importante dentro de esta historia y este cuate me encantó aquí está se llama Death the Kid Death the Kid y tiene un desorden emocional con lo que no es asimétrico si algo no es asimétrico merece morir y si es algo asimétrico aunque sea malo no importa merece vivir entonces me encantó el niño porque está increíble tiene también su parte como para el fanservice un poco por aquí tiene que estar pero lo ve tan normal y es como tan tan simple no sé ese yo creo que de los tres que están manejando las armaduras bueno las armas es mi favorito tiene mucho humor, mucha comedia y además como que su desorden esto con las cosas asimétricas me gustó mucho una vez terminado el hermosísimo momento de conocer a los personajes ya vamos con el inicio de la historia en donde nos dicen que todos estos chicos van a una escuela especial para guerreros guerreros y cada uno tiene su soul eater que es su armadura bueno no su armadura, su arma y que tienen que comerse 99 almas de humanos y un alma de brujo para poder ser el arma máxima que tiene su nombre que de hecho el arma máxima en esta historia hasta ahora es el papá de Maka que Maka no lo quiere mucho no sabemos todavía por qué en el tomo número uno medio lo dicen pero no sabemos si es verdad o no tendrán que leerlo ustedes y decir si les parece real o no y pues de esto va el primer tomo básicamente te presentan a los personajes te presentan a su situación que está muy padre porque no deja de haber peleas no deja de haber ese misterio ese involucrarse con los personajes y te dejan abierto el tema de qué va a pasar después y cómo es que los demás personajes se van a involucrar entre ellos yo lo recomiendo mucho está muy entretenido yo ya quiero leer el 2 no lo esperaba la verdad pero súper padre muy bien recomendación mil y bueno yo soy Ale esto fue Soul Eater el tomo número uno de Panini Manga esto es Mangas y Más hasta la próxima y y y y y